Como toda madre orgullosa, la actriz mexicana Ludwika Paleta presumió en su cuenta de Instagram lo grande y apuesto que se encuentra su primogénito, Nicolás, quien recientemente cumplió 19 años de edad. La actriz, quien últimamente se ha vuelto más afectada en compartir imágenes familiares, acompañó la fotografía con un sencillo mensaje, el amor de mi vida, acompañado de un emoticón de corazón. La imagen de inmediato recibió el cariño de los seguidores de la talentosa actriz. La publicación tiene más de 53 mil likes y múltiples comentarios que alaban la belleza del joven Nicolás y llaman a Ludwika suegra. Para Noticel.mx, Isaac Pérez.